Desde el Ayuntamiento de Cartagena seguimos avanzando en nuestro compromiso para reforestar y revegetar Cartagena y lo hacemos de la mano de entidades y asociaciones de la Mesa de Reforestación para cumplir el compromiso adquirido en reducir en un 40% las emisiones de CO2 para el 2030. Por eso, desde Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos vamos a subvencionar con 10.000 euros a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para reforestar nuestro municipio. Estas ayudas van a estar coordinadas y supervisadas por una mesa técnica para que se cumplan todos los criterios que tengan en base a la sostenibilidad y que además supongan un beneficio a todos los cartageneros en la lucha contra el cambio climático y la mitigación por las altas temperaturas. Esta convocatoria empieza mañana hasta el próximo 17 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!